¿Qué es la justicia de la dictadura? ¿Qué es la justicia de la dictadura? Y ahora condenados por un sistema que lo que procura es mantener esa línea de terror para inhibir al resto de la población, al resto de los sectores, a que denuncien y demanden en función de sus intereses a un Estado que no responde a las expectativas de la población, a un Estado que no funciona de conformidad a los mandatos de ley. Pero bueno, volvemos al principio. Esta es una dictadura y nos toca como pueblo seguirnos organizando y seguir luchando con toda la dignidad y con toda la valentía que se requiere para demandar y conseguir lo que podamos de justicia. Entonces, condeno enérgicamente esta decisión de la dictadura, porque es la dictadura a través de la Corte Suprema de Justicia que hoy está condenando estudiantes. Igual condena la prisión de manera injusta a los defensores de la vida, de los bienes comunes, de la comunidad de Huapinol. Igualmente condena al terror que significa para las familias el hecho de que tengan miembros de líderes comunitarios, por ejemplo, desaparecidos. Por todo lo que eso implica para no tener la presencia del hijo, del esposo, del padre, la zozobra de qué pudo haber pasado con ellos. Simple y sencillamente porque defienden sus derechos comunitarios. Es terrible lo que nos pasa en el país, pero tenemos que seguir luchando. ¿Qué clase de justicia tenemos abogados cuando los que cometen corrupción no les persiguen ni les castigan y a los que defienden la vida y defienden sus derechos y su medio ambiente si los encarcelan? Es la justicia de la dictadura. La dictadura que se cuidó, que se cuidó y eso lo sabemos nosotros, lo hemos dicho, lo hemos gritado en todos los espacios donde hemos tenido oportunidad, pero ahora se devela en los juicios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los magistrados fueron impuestos, se compraron voluntades de diputados para imponer magistrados, porque estos magistrados, si ustedes recordarán, no fueron electos. Los congresistas, los diputados en el Congreso Nacional no tuvieron la oportunidad de elegir, como dice la Constitución de la República. Si ustedes recuerdan, hubo una nómina de 15 de entrada y fueron los 15 que salieron después de jornadas largas de votación, una tras otra, hasta que lograron sacar a los 15 que habían propuesto inicialmente y que nosotros en aquel momento acusábamos a los grupos fácticos del poder real en el país, grupos corruptos, grupos vinculados al crimen organizado, grupos vinculados al narcotráfico. Bueno, y hoy tenemos excongresistas, excongresistas, condenados por narcotráfico en los Estados Unidos, con señalamientos directos a toda la estructura del Estado, desde el presidente de la República, jefatura de las Fuerzas Armadas, secretarios de Estado vinculados, señalados como co-conspiradores del delito de narcotráfico. Entonces, esa es la justicia, es para ellos, para quien hay justicia, es para los corruptos, para los que han saqueado los fondos públicos, es que la justicia está presta, está solicita a garantizarles impunidad. Por eso es el reino de la impunidad que vivimos en el país, y esa es la justicia inequívoca de la dictadura. Gracias. 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 Gracias.